Los cuatro militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Atti fueron convocados para que amplíen su versión este miércoles en la Fiscalía de Orellana. Televistazo tuvo acceso a sus primeras declaraciones el 29 de junio cuando la oficial fue hallada muerta en la Brigada 19 Napo de Orellana. Los mayores Freddy Quintanilla y Javier Pino Argote coincidieron en que el día anterior no estuvieron en la reunión en la que los militares bebieron licor y dos que cuando pasaron por el lugar de la celebración retiraron a la subteniente con otros dos oficiales para llevarla a la habitación. El subteniente Jiménez le sacó los zapatos y el teniente Mena le aflojó el cinturón y los dos oficiales le pusieron de lado y le colocó el mayor Pino Argote una almohada en el costado para que quede bien acomodadita. Yo le coloqué la almohada en su espalda, el teniente Mena aflojó el botón y vimos que esté descansada y estable. Permanecimos en la habitación no más de cinco minutos. Sobre la puerta de la habitación dijo que quedó sin seguro. Los otros dos oficiales, el subteniente Ángel Jiménez y el teniente John Mena también dieron su versión. Mena nada dijo sobre el botón. Yo le zafé el cinturón del pantalón para que esté más relajada para descansar. Se encontraba mareada pero consciente. Por estas mismas versiones se supo de un quinto oficial que vio con vida a Ati, el subteniente Luis Fierro. Él no está procesado. Durante la tarde del 28 de junio, la subteniente Ati me escribió mensajes de WhatsApp porque me llevo con ella y me indicaba que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el sector del Semaflu, a lo cual me decía que le vaya a ver. Dijo que fue dos horas después, a las seis y media de la tarde, pero ya no estaba. Se encontró con el mayor Pino Argote y según él le pidió que verifique si estaba acostada. Me dirigí a la pieza, le golpeé la puerta tres o cuatro veces repetidamente. Al notar que no había ninguna respuesta, procedí a abrir la puerta para verificar si mi compañera se encontraba en la pieza. Sí se encontraba, recostada en la cama. En ese momento procedí a cerrar la puerta y dirigirme al vehículo para nuevamente ir a la prevención y hacerme cargo de mi guardia. El subteniente dijo que tardó entre 10 y 15 segundos. La próxima en verla ya muerta fue la capitán María Vaca a la mañana siguiente. En eso de las seis y media, más o menos, voy a tocarle la puerta, la misma que no me abría. Dijo que pidió ayuda y... Como seguía sin responder, le abrimos la puerta y verificamos que ella no contestaba y nos fijamos en los pies. Los tenía morados y mi compañero verificó que no estaba respirando. Tanto Fierro como Vaca también fueron convocados a ampliar su versión el próximo lunes por pedido de la Fiscalía.